a proceso. Quiere decir que cuando menos dos meses estará en el penal de Santa Marta Catitla, mientras la Fiscalía General de la República reúne más pruebas en su contra. El delito por el cual se le está vinculando a proceso es el de ejercicio indebido de la función pública. Hay que señalar que el propio juez está diciendo que si ella informó como Secretaria de Desarrollo Social y también como Secretaria de Desarrollo Urbano a sus superiores, habría que hacer una investigación en torno a los superiores. ¿Quiénes son? Pues los tomadores de decisión. Enrique Peña Nieto como presidente en su momento. El propio José Antonio Meade fue Secretario de Hacienda y fue el sucesor de Robles en Desarrollo Social. Y bueno, pues sí, habría que vigilar y ver qué va a pasar con los tomadores de decisión en el sexenio Peña Nieto, incluyendo a Luis Videgaray, quien era el poder tras el trono, muchos lo sabemos. Hay que también destacar que en este caso, Rosario Robles dijo que pues todo se trata de una persecución política, pero no logró probar su inocencia, a pesar de que llevó legajos de cosas, etcétera. Dijo que, y entre las revelaciones está, que ella informó de todo esto, un desvío de más de 5 mil millones de pesos, estas contrataciones directas para saltarse la ley a universidades públicas y bueno, pues para obtener servicios fantasma, para bajar dinero prácticamente, para embolsarlos, para dejarlos en manos, no sabemos exactamente de quién, quien se llevó más de 5 mil millones de pesos, entre quienes se lo repartieron. El punto es que ella dijo, Robles, que a través de la línea roja, pues le estuvo poniendo al tanto al propio presidente. Este caso puede ir creciendo, por lo pronto, Rosario Robles está en prisión, junto a Juan Collado también está en prisión de los recientes. Y llama la atención que son dos personajes, en el caso de Juan Collado, el abogado de Carlos Salinas, cercanos, dos personajes cercanos a Carlos Salinas de Gortari, y en este sentido veremos qué sigue.